De punto final, el día de hoy estamos en Palacio de Gobierno. Me acompaña el periodista David Rivera, director de Punto Económico, el programa económico de Radio Televisión Peruana y también director de la prestigiosa revista Poder. Y estamos acá con la persona a la que el país entero quiere escuchar, el presidente Ollantumala. Muchas gracias, presidente, por estar con nosotros. Estoy a su servicio. Yo tengo que hacer una precisión antes de empezar. Esta entrevista va a ser tramitada simultáneamente por Frecuencia Latina y Radio Televisión Peruana por un acuerdo que hemos convenido con la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno. Y debo agregar además que hemos acordado que esto es una agenda abierta, que los periodistas vamos a preguntar lo que tengamos que preguntar y estamos seguros que el presidente nos responderá. Lo que tiene que responder. Comencemos entonces. Y si me permites, David, yo quisiera empezar con la encuesta que ha publicado hoy día la República que de alguna manera refleja, ¿no es cierto?, la sensación que se tiene en este momento en el país. Es decir, es verdad que hay alguna gente que ha querido crear sus adversarios políticos, cierto clima de zozobra, de qué está pasando, se está cambiando el rumbo, ¿no? Pero también es cierto que la gente tiene preguntas y necesita respuestas, ¿no? Y tal vez la primera de ellas que se refleja en la encuesta es el tema de Venezuela. La manera como el gobierno manejó el tema de Venezuela. La mayoría de la gente encuestada por GFK dice, creemos que ha habido fraude, si nosotros votáramos en Venezuela hubiéramos votado por Capriles y no nos parece que el presidente haya ido a Venezuela. Eso es lo que dice la gente. Mi pregunta para empezar es, ¿no se pudieron hacer las cosas de otra manera? Bueno, mira, lo que hemos hecho al igual que todos los países de la región latinoamericana es reconocer las cifras oficiales dadas por el órgano electoral al margen de nuestro corazón, nuestras simpatías o antipatías. Ese es un principio que mantenemos los estados y sabemos que una elección tan disputada y con una diferencia tan pequeña genera dudas, legítimas por cierto, y cuestionamientos. Pero ese es un tema que tienen que resolver los venezolanos. No nos corresponde a nosotros resolver ese tema. En segundo lugar, lo que hemos hecho nosotros es, en base al reconocimiento de las cifras oficiales y a estos problemas que han habido producto de una polarización que viene de años en Venezuela, hemos hablado con el gobierno venezolano y ellos han acordado también aceptar un recuento de votos, aceptar una auditoría, que es la palabra que emplean, auditoría, y en la cual UNASUR va a hacer un acompañamiento para verlo. Pero nosotros no podemos llamar la atención a un gobierno, nosotros no podemos poner en cuestión y por dudas tomar decisiones que van a comprometer los intereses nacionales. Hay que tomar en cuenta de que las relaciones internacionales no se llevan ni se conducen por las antipatías o las simpatías de los jefes de Estado. Ya hemos visto eso en el pasado, como por simplemente antipatía de jefes de Estado con Venezuela nos apartamos y los textileros, pero no solamente para decir una cifra, perdieron el mercado venezolano que hoy día lo hemos recuperado y Venezuela se convierte en el segundo mercado de exportación textilero después de Estados Unidos. Bueno, presidente, hay quienes han pensado o han creído encontrar en este gesto de ir a, digamos, los términos que usó usted para referirse a Chávez, no sé si fue exactamente la palabra, que es un ejemplo, ¿no? Y en general la actitud hacia el tema de Venezuela, que ha sido interpretada por alguna gente como cierta forma de avalar la elección de Nicolás Maduro, ha sido señalado por sus detractores como esto es la señal de que Ollantumala regresó al comienzo y se volvió chavista, ¿no? Estamos frente otra vez al fantasma del chavismo del Perú, ¿no? Bueno, eso demuestra un análisis muy corto, ¿no? De las personas que dicen eso, porque lo que hoy día tenemos como política exterior del Perú es su participación activa en todos los bloques regionales. Estamos en muy buenas relaciones con los países del ALBA. Estamos, pertenecemos a la Alianza del Pacífico. Estamos dentro de la comunidad andina. Tenemos muy buenas relaciones con Argentina, con Brasil, con Chile. Hoy día hemos logrado superar o ampliar más nuestra relación con China. Ahora somos socios estratégicos integrales. Solo, me parece que hay dos países en Latinoamérica que tienen esa categoría. Hemos firmado un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Estamos en excelentes relaciones con Estados Unidos. Es decir, estamos bien con todos. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer. Nosotros no avalamos ni convaliamos nada. Yo no puedo, si tú me invitas, disculpa, Nicolás, a tu cumpleaños y yo voy, pero yo no estoy avalando tu partida de nacimiento. Ese es un proceso que tú tienes con la municipalidad. Yo estoy yendo en base, coherentemente, a una política de reconocimiento de un resultado oficial de un órgano electoral que ha venido trabajando, es el mismo órgano electoral que en la última década ha dado resultados y nadie los ha invalidado. Presidente, una consulta sobre ese punto. Los argumentos que se da en términos de política exterior son válidos, son parte de lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Pero considerando que también hay aspectos de política interna, ¿no cree que tal vez, y mirando las encuestas sobre todo, de repente se exageró un poco en los gestos? Pongo el ejemplo del presidente de Chile y de Colombia que no asistieron a la juramentación del presidente Maduro. Tal vez hubiese sido bueno que usted no asista, o sea que efectivamente se convoque a UNASUR, se respete que es un proceso netamente venezolano, pero tampoco ir a avalar, digamos, un régimen que esté en cuestionamiento, digamos. Bueno, primero aclaro de que Colombia sí ha estado presente. El único jefe de Estado que no ha ido es Chile. Y de alguna manera, políticamente, eso se ve como un aislamiento de Chile. Ellos sabrán por qué lo hacen. Además de eso, nosotros ejercemos la presidencia pro-témpora de UNASUR. En tercer lugar, la política exterior no se puede llevar en base a las encuestas. Y aclaro, nosotros no hemos avalado nada. Nosotros no hemos declarado a uno ganador y a otro perdedor. Lo que hemos hecho nosotros es reconocer cifras oficiales. Y actuamos no sobre percepciones o dudas. Yo puedo tener una duda, pero no puedo arrastrar al país en mi duda. Yo tengo que llevar al Perú por lo seguro. Y esa es mi responsabilidad. Por eso, cuando se dice que el Congreso no debió autorizar el permiso de viaje al presidente, estamos hablando de otra cosa. El Congreso de la República lo que hace es ejercer el control político de estos viajes. ¿Por qué? Porque en el pasado hemos visto un presidente que fugó del país y renunció por fax. Entonces, ¿cómo pedirle al Congreso que no haga control político? Pero constitucionalmente, la conducción de la política exterior es responsabilidad del presidente de la República. Y por lo tanto, si el Congreso de la República le niega al presidente de la República un viaje al exterior, está interfiriendo directamente en la conducción de la política exterior y entonces se genera un problema constitucional. Ahora, para terminar con este tema, el señor Enrique Capriles pidió estar en la reunión de UNASUR, ¿no es cierto? Pidió contacto con UNASUR. Entiendo que iba a haber una conferencia de prensa. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué no vino finalmente? En ningún momento él ha pedido participar en la reunión de UNASUR. La reunión de UNASUR, en principio, es de jefes de Estado. Él no ha solicitado audiencia con UNASUR en ningún momento, así que eso no es cierto. Y yo creo que debemos, en aras de fortalecer nuestra democracia, debemos mantener los problemas de Venezuela en Venezuela. No seamos más papistas que el Papa, porque el mismo candidato opositor aceptó la decisión del Colegio Nacional Electoral. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? ¿Queremos traer un problema adicional al Perú? Me parece que las clases políticas y los medios de comunicación debieran tener un poquito más de madurez. Hay tantos problemas que tenemos acá que están preocupándonos en el proceso interno de Venezuela. Yo, desde acá, les deseo a los hermanos venezolanos paz. Les deseo que al gobierno que extienda la mano y trate de buscar la unidad del pueblo venezolano, que tiene más problemas hoy día. Tienen una inflación alta, tienen problemas de mercado, tienen problemas de eficiencia en determinadas actividades. Y yo creo que Venezuela tiene un gran potencial. Como decían, está condenado a tener éxito por todos los recursos naturales que tiene. Entonces, yo creo que hoy día Venezuela debe, y su gobierno deben tratar de unir a Venezuela y resolver las dudas que han sembrado en una elección tan polarizada como la que se ha vivido allá. Presidente, a partir de lo que dice, considera entonces que, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, entre otros líderes, han exagerado cuando han dicho que hay una incoherencia entre, de alguna manera, avalar el resultado de la elección en Venezuela y lo que se pretende que sea la conducción política del gobierno. Y se lo planteo desde otro ángulo también. De alguna manera, usted se levantó contra el gobierno de Alberto Fujimori, que si uno lo mira, tenía control de medios, controlaba los órganos políticos, había persecución hacia los opositores, que son medidas que uno ve que también se dan en Venezuela. Bueno, entonces, cuando uno mira los dos hechos, uno podría concluir que efectivamente hay cierta incoherencia entre ambos actos. ¿Cómo toma usted esa declaración de Mario Vargas Llosa? Primero, yo respeto a Mario, igual que a toda su familia, igual que a Alejandro Toledo, pero yo creo que hemos sido coherentes. Hemos reconocido, no el día de UNASUR, se reconoció al día siguiente. Y el Perú no fue el primer país que reconoció el resultado oficial. Ya habían reconocido otros países como Brasil, por ejemplo. En segundo lugar, yo creo que en el caso de Fujimori, sobre el tema en el cual yo hice un levantamiento militar para defender el orden constitucional de la República, no nos olvidamos del grupo Colina, había violaciones flagrantes a los derechos humanos, etc. Cosa que no hay denuncias allá. Ahora, en todo caso, digamos, todos estos cuestionamientos que usted menciona y que son obviamente temas que tienen que ser aclarados, no corresponden a la gestión del nuevo presidente. Corresponden ya al gobierno que terminó sus funciones y entra un nuevo gobierno y yo creo que lo que ahora va a hacer es avanzar cuanto antes. Yo creo que lo que importa hoy día es que la democracia se fortalezca en toda la región latinoamericana. Y si desde UNASUR podemos hacer algo para que esa democracia se fortalezca, pues para eso estamos. Presidente, en todo este barullo que ha habido en los últimos días, en la que se ha hablado de su reconversión chavista, uno de los elementos ha sido el tema de Repsol. Es decir, la noticia de pronto sobre la posibilidad, que lo hemos estado conversando hace unos minutos antes de la entrevista con David, sobre la importancia que se le ha dado este tema. Es decir, ¿va el Estado peruano a comprar Repsol o no va a comprar el Estado peruano Repsol? A ver, pongamos las cosas en orden. Lo que hoy día tenemos es una empresa española, Repsol, que está explorando el mercado. Ha señalado su intención de vender la refinería, la producción y distribución del GLP y la cadena de grifos que tiene. Pero todavía no ha tomado una decisión oficial y pública, porque tiene su director y eso tendrá su proceso. O sea, no hay todavía un ofrecimiento de venta. El Perú lo que ha hecho es una demostración de interés. ¿Para qué? Para poder tener acceso a los libros de Repsol y ver realmente de qué se trata. Pero de allí no hay más. Hay una declaración de interés del Perú y sobre esto lo que yo he visto hoy día, en todos estos días, y estamos todos los días en el tema, es una exacerbación de pasiones encontradas, pero utilizando el concepto ideológico como insumo de la mayor parte de estas argumentaciones, tanto a favor como también en contra. Y la decisión que tome el gobierno, cuando haya que tomar una decisión, sea una decisión basada estrictamente, escrupulosamente, en el aspecto económico, en el aspecto comercial, no en aspectos ideológicos, además de esto, los requerimientos que nosotros pondremos es que primero, Petro Perú no puede ir solo, tiene que ir acompañado de inversión privada y como accionista minoritario. Esto para hacer un control y garantizar el mínimo de riesgos que puede tener Petro Perú. Y en segundo lugar, que nos permita capacitar a cuadros en todo este tipo de actividades. Presidente, hay un...